Las irregularidades se empezaron a reducir a consecuencia de una supuesta especulación del producto, puesto que algunos comerciantes no dejarían ingresar los camiones con el tubérculo libremente. Esta situación, según los propios comerciantes mayoristas, estaría incidiendo incluso en el precio de venta del mismo. Aquí no queremos los salarios que amanezcan, no queremos, aquí queremos libre mercado, porque somos padres de familia. Porque trabajamos directo los carros, traemos. No queremos especulación nosotros, por nosotros no. Conversamos con la intendenta de policía Consuelo Castro sobre el asunto y dijo que no existe especulación. No hay especulación en ningún producto, en la papa tampoco, entonces no sé por qué se genera ese tipo de información en lo que es el terminal de víveres de Montebello. Se refirió a la viveza criolla. Creo que sí, podría ser ese el tema, pero los controles se realizan a nivel de lo que es la provincia, en cada uno de los cantones. Mientras en los mercados el precio se mantiene, la intendenta se reunió con comisarios de la provincia para delinear estrategias que eviten, entre otras cosas, la especulación. Mauricio Ceballos, Testa Televisión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!